Pues bueno hermanas, aquí vamos a empezar con el chisme otra vez, ya sé que les había dicho que les iba a estar subiendo contenido, pues ya se los voy a estar subiendo por lo menos un video a la semana. Quiero que por favor le den like, me comenten que yo las voy a estar leyendo y pues que también vean el video completo. Y bueno vamos a empezar con el chisme de la semana, lo que trascendió durante toda esta semana y pues lamentablemente como ustedes saben, pues murió esta chica Elena Larrea que ustedes saben que ella era una activista de los animales. Pues como ustedes saben, ella rescataba caballos, rescataba ponis, rescataba burritos, pues que la gente maltrataba o abandonaba o que pues los veía en pésimas condiciones. Pues ella iba y pues rescataba el animal porque no le daban la atención adecuada. Pues resulta que ella falleció porque ella se realizó como ustedes ya lo vieron toda esta semana, fue tendencia muy fuerte y pues ella falleció porque pues dicen que en enero ella se sometió a una cirugía estética y que pues después de la cirugía ella empezó a sentirse un poco mal, que le dolió la rodilla, lo cual pues se le hizo una trombosis y fue por eso que ella falleció. Y pues bueno, ella fallece y pues mucha gente está preocupada porque pues dicen que qué pasará con los animales, qué pasará con Coacolandia, se los quedará el gobierno o quiénes son los que serán responsables de estos animalitos, pues que quedan desprotegidos. Y pues bueno, el día de hoy salió su hermana y en Instagram hizo unas historias y pues ella cuenta, ella nos dice que pues han decidido su familia hacerse cargo de Coacolandia. También dice que abrieron una cuenta para la gente que quiera donar, pues para el mantenimiento de los animales, para lo que se ofrezca, si se ponen malitos. Y pues ustedes saben que si se gasta, se gasta mucho. Ya Elena también pues más o menos decía lo que ella gastaba pues en curar algún animalito que rescataba y que estaba pues malito. Quien quiera donar o quiera aportar, quiera ayudar, pues vayan a la cuenta de Coacolandia. Ahí yo creo que van a aparecer la, van a aparecer la cuenta de banco para que ustedes vayan y den su aportación. Pues sí, hermanas, como ven, qué triste, qué triste y lamentable noticia. Pero pues lo bueno es que los animalitos pues ya, ya sabemos quién les va a dar la atención. Y pues bueno, cambiando en otro tema, hermanas, hablamos de la Yeri. Ay, no, 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 no. La Yeri, la que trae los chacales por atrás, pues a muchos les gusta, a otros no. A mí sí me gusta y pues ustedes saben que ella sacó pues esta canción que ella esperaba tanto de ojitos chiquititos y pues resulta, hermanas, que le roban el video. Ay, no, la Yeri, la verdad, de verdad, se puso súper triste. Realmente, pues realmente qué coraje porque miren, yo a ella la sigo y yo veía que ella pues quería tanto, quería tanto esta canción porque pues ella iba a ser ya sola, o sea, ya no iba a estar colaborando con nadie. Ella le echó muchas ganas para esta canción, tenía mucha esperanza, tenía mucha emoción porque saliera el video y traca, traca de la matraca, pues resulta que uno más vivo le roba el video y pues era ese video que tenía más reproducciones que el que Yeri había este, había este subido. Y resulta, hermanas, que para colmo, la plataforma de YouTube, el canal de YouTube, pues baja el video de la Yeri, el original, el que ella había subido, pues se lo quita y pues la Yeri dice, se enoja, hace tremendo berrinche. Pues no es para más, hermanas, tú que estás meses tras meses luchando por un proyecto, te desvives, te desvelas, o sea, dejas de hacer tantas cosas, te pierdes muchas cosas para que llegue un cualquiera y se robe tu video, pues no es justo. Pero pues bueno, ni modo, ella sigue adelante, ella les pide a todos, a todos que son sus fans, pues que la sigan y la escuchen en Spotify y también en Apple Music. Así es que todos los que sean fans de la Yeri, pues vayan a reproducir, ojitos chiquititos, yo ya la escuché. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta este concepto de la Yeri, me gusta, pues como ella dice, yo no tengo la mejor voz, yo no digo que canto, yo no más pues hago que le canto, pero a mí me gusta este pedo. Y pues bueno, quien la quiera escuchar, ya les dije, vayan, vayan a reproducir, ojitos chiquititos. Y pues bueno, hermanas, como ustedes saben, pues otra que lanza también, otra que lanza también, su canción, pues es nada más y nada menos que esta chica que de verdad para mí no tiene talento. Yo creo que ya no hayan que hacer con ella, yo no sé, pues es que realmente para mí, para mí, a mí no me gusta, yo siento que no tiene talento, pues que creen, la Miranda. La Miranda León saca ya, pues otra canción también, saca otra canción, según eso con su novio Israel, saca otra canción, pues la cual, pues no siento que haya generado el mismo impacto que cuando Yeri sacó ojitos chiquititos. Pero pues bueno, yo para mí, esta niña no tiene talento, ninguna canción se ha posicionado, no veo tampoco que ni les veo en las, en las, este, que se haga tendencia como las, como otras canciones como Bella Cat, o pues como Dani Flo, o como Kenya Oz, o sea, yo creo que no pasa más que pues la semana que la saca, que la escuchan, que le dan promoción y hasta ahí. Yo siento que esta niña va al fracaso. Ustedes qué opinan, hermanas, cuéntenme qué es lo que ustedes opinan. Y luego, hermanas, también. Ay, no, 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 no. A uno que le gusta el chisme y a uno que, pues, le dan chisme. Pues como ustedes saben, hermanas, quien no lo sepa, yo tengo una cuenta de chisme en TikTok que se llama polémicas y mucho chisme o mucho más, así me pueden encontrar. También estoy en Instagram para quien me quiera seguir, así estoy, ahí cuento mucho chisme, subo mucho video también para que me vayan a seguir, quien quiera estar al pendiente de los chismes que pasan en la semana también. Ahí me pueden encontrar. Y pues bueno, miren, hermanas, no recuerdo si subí aquí el video o no, pero muchas conocen a Pepe Gutiérrez. Ustedes, o sea, muchas la han de conocer. Y más en México es muy famoso, es maquillador muy profesional, de hecho da clases ahí en Guadalajara. Y pues es uno de los maquilladores más famosos ahí en México, pues ya saben que está él, está Luis Torres, está el otro chico que no sé pronunciar su nombre, pero es el maquillador de Galilea Montijo. El que maquilló amor cuando estuvo el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues fue el maquillador de esta Angélica Rivera. Y pues hace poco vi que también maquilló a esta Verónica Castro. Entonces, pues bueno, para no hacerles el cuento largo. No sé si ustedes o las personas que me ven en México, Pepe Gutiérrez hace unos meses atrás hizo un podcast con su ex amiga, este, Eli Castro. Entonces, Eli Castro tiene un podcast. Entonces, este, se me fue el avión. Tuvo de invitado a Pepe Gutiérrez. No sé si ustedes lo vieron o no, pero mucha gente allá en México sí lo vio. Entonces, Eli le pregunta a Pepe Gutiérrez que, porque este, que si él, que a él, que artista o que famoso se le hacía, pues que no se miraba bien, pues sin maquillaje. O sea, que se veía fatal. O sea, ya ven que a veces hay mujeres que sin maquillaje realmente se ven hermanas que qué bárbaras. O sea, parecen muertas. O yo no sé. Yo con sin maquillaje, pues miren, yo ahorita no traigo maquillaje. No es que me vea así del súper guau. Pero pues no hay unas que de plano, hermanas, de verdad, de plano, de plano, de plano, se ven fatal. Pues bueno, para no hacerles el cuento largo, Pepe Gutiérrez habló de esta, de Yuri. Y pues miren, él dijo que, él dijo que Yuri se veía horrible. O sea, que se veía que era la peor. O sea, que era la mujer que él más había visto mal sin maquillaje. Entonces, en estos días salió otra entrevista que le hicieron un podcast otra vez a Pepe Gutiérrez. Y pues le preguntaron de esa polémica que él tuvo. De hecho, yo tengo el video en mi cuenta de TikTok para que vayan a seguirme. Y ahí la vean. Y de hecho, este Pepe tuvo mucho hate por ese comentario que hizo de Yuri. Pero Pepe en esta última entrevista nos cuenta el por qué, hermanas. O sea, el por qué es que él, él habló así de Yuri. Y pues él dice que él tenía un pequeño resentimiento en contra de Yuri. Porque, pues, que esta Yuri le pidió el favor de maquillarla en una gira que tenía aquí en Estados Unidos. Y pues que Pepe accedió, que le dijo, ah, no, pues sí, yo voy, te maquillo y no tengo ningún problema ni nada. Entonces, este, que después Pepe le pidió el favor porque Pepe estaba solicitando una visa de trabajo. Y le pedían recomendaciones, hermanas, para que le pudieran dar la visa de trabajo. El cual, pues, dijo, bueno, se la voy a pedir a mi amigo Ochala Yuri. Porque, pues, soy su amigo, se la voy a pedir, ¿por qué no? Y pues me la va a dar sin ningún, sin ningún este, sin ningún este, sin ningún pendiente. Pues, hermanas, resulta que la Yuri le dijo que no, hermanas. Que no le podía dar la carta de recomendación a Pepe. Y que, pues, o sea, como diciéndole, ay, ¿sabes qué, hermana? Déjate de esos pedos. Los gringos son bien delicados. Los gringos esto, los gringos lo otro. Y, pues, mejor déjate de ese pedo. Quédate trabajando en México. Y, pues, hermanas, el Pepe se sintió. Y cuando vio la oportunidad de vengarse, pues, se vengó. ¿Ustedes qué opinan? Hermanas, miren, yo con todo respeto. Yo ya les he dicho en videos anteriores y quien ha visto mis primeros videos, han visto que, pues, a mí de verdad, yo, como les he dicho, yo no creo en ninguna religión. O sea, yo me considero que soy católica, sí, pero no soy de las que estoy metida en la iglesia. No, hermanas. Ni tampoco soy de las que me estoy dando golpes de pecho tampoco, hermanas. Pero yo no creo en nada de eso, como tampoco confío completamente en los padres. Ustedes saben todo el desmadre que has hecho con los padres. También con los estos, con los, con los estos, ¿cómo se llaman? Con los pastores y todo eso. O sea, yo definitivamente, yo en ese tipo de personas, yo no confío y no creo. Y este es un claro ejemplo de que menos confío. ¿Cómo tú le vas a negar tú que según eso estás entregada a Dios, no? Y una persona que, pues, la conoce, sabes que es una persona trabajadora que ha luchado por salir adelante y que te pide un favor y que lo niegues. Es ahí donde a mí me enerva, hermanas. O sea, me enerva de esa pitupa, de ese tipo de personas que, o sea, te elevan y que te dicen, ay, que todo déjaselo a Dios. Ay, que hay que ver y que Dios te va a ayudar y que esto y que lo otro. A ver, ¿qué le costaba darle, darle la carta de recomendación a nuestro Pepe? Sí, pero yo en esa gente no confío. Yo creo que esa gente nada más piensa en ellos, en ellos y nada más que en ellos. Y realmente no creo que se preocupen por las demás personas ni nada por el estilo. O sea, si es que tacha para la, para la, esta, la, la Yuri. Ustedes bien saben que la comunidad la tiene súper bloqueada por todo lo que, todo lo que ha dicho también acerca de la comunidad pero pues bueno como ella dice hay un dios que todo lo ve y el único que nos puede juzgar es dios no nosotros así es que pues bueno hermanas ustedes que opinan coméntenme y pues también han surgido muchos más otras cosas otros chismes pero ya se los estaré contando en otro video espero de su apoyo hermanas voy a estarles subiendo un vídeo por semana solamente los domingos o si puedo entre semana les haré otro depende cómo me apoyen con este vídeo así es que los dejo que pasen buenas noches y que tengan un bonito inicio de semana bye